La Copa es diferente. Es un tópico, pero se usa por partidos como el de anoche en Nueva Condomina. El Real Murcia dominó a un Córdoba que no supo generar peligro a la meta defendida por Javi Jiménez, pero que se llevó el premio de la clasificación, castigando así la falta de puntería grana. Borja tuvo la más clara de la primera mitad lanzándose al suelo a pase de Galder Cerrajería. Arias evitó el gol. Mismos actores. Segunda parte. Arias más rápido se lanzaba a los pies de Borja en un remate dentro del área. También la tuvo Nico Varela, pero su chut se iba arriba. El partido se dirigía a la prórroga cuando Rubén Párraga dio este paso en falso. Una cesión al centro prohibida por todos los entrenadores. Le costó el partido al Murcia. Hasta junio toca pensar en la Liga. Gracias.